¿Qué es la economía circular y medio rural? 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 ¿Qué es la economía circular? ¿Qué es la economía circular? Yo no soy el responsable del sector porcino en COAC y también en YARC, sector porcino en COAC a nivel estatal y en YARC a nivel catalán. Y lo que os voy a explicar o lo que os voy a presentar es un proyecto de bioeconomía circular y valorización de los recursos y excedentes que la actividad productiva ganadera está trasladando en este caso y que desde la parte ganadera hemos sido capaces de poderle encontrar esta salida. Os explicaré el proyecto que nace en febrero de 2018 y nace en Alcarrás. Supongo que mucha gente ha oído hablar de Alcarrás por la película y ahora que nos vamos a los Oscars aún más, pero que conozcáis que Alcarrás es el municipio no solo de España sino de Europa donde cuenta con el censo ganadero más importante a tener en cuenta. Solo os diré que en la parte porcina estamos en las 200.000 plazas, en la parte bovina cerca de los 60.000 plazas, bovino 8.500 plazas y en la parte del sector avícola contamos con casi 800.000 plazas en el sector de avicultura. Bien, esto nace, ¿por qué nace esto? Nace por la inquietud de los propios ganaderos en poder cumplir con las diferentes normativas que en este caso vienen por parte de las diferentes administraciones, tanto europeas, estatales, como en este caso a nivel autonómico. Y nace porque somos los primeros interesados en que gestionar correctamente nuestras adicciones. Es un proyecto que lo primero que hacemos es valorar qué tenemos para poder gestionar y luego damos las ideas o proponemos una serie de ideas de cómo gestionarlo. Deciros que en producción de purines estamos cerca de los 700.000 metros cúbicos, en volumen de toneladas de estiércol estamos en 540.000 toneladas de estiércol y en volumen de materia seca, que sería la parte leñosa y que nosotros, tal como veréis más adelante, incorporamos en el compostaje, estamos cerca de las 80.000 toneladas de leñosas, que esta parte es todo el producto que se genera de la poda de los árboles frutales, conocedora seguro que sois, de que la provincia de Lleida, sobre todo también esta zona de Alsegría, tiene una producción de fruta muy importante y también nosotros lo hemos tenido en cuenta. Aparte de esto, se pueden generar, y así lo hemos tenido comprobado y estudiado, de la gestión de nuestras adicciones ganaderas, podemos generar productos que nosotros como ganaderos ni conocíamos. Podemos generar celulosa, podemos generar biopolímeros, glucosa, silosa y lignina, o sea, una serie de productos que yo, la verdad que no había oído hablar nunca, hasta que los estudios de diferentes laboratorios de innovación que se están incorporando también en el proyecto, nos dan esta luz y nos dan esta posibilidad que de nuestras direcciones ganaderas se pueden extraer productos que en este caso tienen una valorización en el mercado importante y que puede ser un recurso de ingresos alternativos a la actividad que normalmente estamos haciendo. Estamos hablando de lo que digo, de una posibilidad de negocio, de un problema que nosotros lo trasladamos en una oportunidad y que aparte de producir carne, como es la parte nuestra como ganaderos, podemos producir esta serie de productos y también, evidentemente, lo que ahora os explicaré en lo que ya es una realidad. Nosotros, lo primero que hicimos en la zona es conseguir aglutinar la parte del sector porcino y la parte del sector bovino. Esto fue importante porque aquí conseguimos agrupar 150 familias productoras de porcino y de bovino en un mismo proyecto, en un mismo objetivo. Este primer paso fue la creación y ahora ya es una realidad de una planta de compostaje de cerca de 30.000 toneladas anuales donde gestionamos o compostamos el estiércol de los terneros, la materia seca de los purines, porque también en nuestra zona hemos colocado en muchas de las granjas separadores sólidos líquidos que nos proporcionan esta materia seca y también, lo que os decía antes, incorporar toda la parte leñosa de los árboles frutales que lo incorporamos en el compostaje como estructurante para poder, en este caso, realizar una fermentación mejor y más rápida. Una planta de compostaje, tal como os he dicho, que vamos a generar o vamos a trabajar cerca de las 30.000 toneladas de estiércoles y purines, materia seca. Esto, la verdad que ahora ya es una realidad porque estamos sacando producto desde octubre del año pasado y hemos hecho una inversión por parte de los ganaderos de un millón y medio de euros en el valor de esta inversión. Estamos muy satisfechos porque en este caso, en este momento, tenemos lista de espera para el producto que sale 100% orgánico, esto lo quiero destacar porque hay muchas plantas de compostaje a nivel estatal y esta en concreto es 100% orgánica, materia orgánica. Tenemos lista de espera, evidentemente, no solo porque el producto tiene esta calidad, sino también porque los fertilizantes han incrementado el precio en un 150-160% y evidentemente este producto sale más barato y tiene una garantía de materia seca del 100%. En el mismo proyecto y ya traslado ya hacia el mundo del biogás, ya tenemos un proyecto aprobado, aprobado con una subvención ya también aprobada de 400.000 euros en lo que es una planta de biogás al lado mismo de la planta de compostaje para poder también transformar parte de este compostaje en energía y esta energía poderla trasladar al funcionamiento diario de la planta de la planta de compostaje. Nosotros estamos interesados en gestionar correctamente nuestras direcciones ganaderos para cumplir con las normativas que se nos marcan de las diferentes administraciones, pero vemos y así ya lo tocamos realmente que hemos sabido generar en este caso un ingreso alternativo a la producción de carne, que es este ingreso que es este ingreso que es el poder vender la materia orgánica que sale de nuestra planta de compostaje. Yo ahora pasaría a un vídeo que les he dejado a los compañeros de FUSEAM y que os explica un poco más en detalle y en imágenes todo este proyecto que he terminado de explicar y evidentemente abierto a las preguntas que creáis oportunas. Adelante vídeo. Gracias. El origen del proyecto se trata de la bioeconomía circular en su territorio. En verano del mismo año, el Biolab Baisegre organiza el primer laboratorio de innovación abierta en el municipio de Alcarrás, donde se reunieron una treintena de actores de lo que se llama la cuádruple hélice, administración, empresas, ciudadanía y mundo académico. Durante la jornada, los participantes tomaron conciencia colectiva de la oportunidad que implicaba este cambio de paradigma económico. Al año siguiente, después de haber analizado diferentes opciones de valorización de los recursos y tecnologías disponibles, se convoca el segundo laboratorio de innovación abierta, donde participan más de 60 actores y donde se concretan una serie de necesidades, entre las que destaca la falta de infraestructuras y servicios orientados al desarrollo de bioindustrias. La Diputación de Lleida se hace suyo el reto de transformar el modelo económico hacia la bioeconomía circular, como oportunidad para revertir el despoblamiento de la demarcación y por eso impulsa de la mano de otros actores del territorio el proyecto de especialización y competitividad territorial Green and Circular, a través del cual se prevé movilizar 1,4 millones de euros del Fondo Europeo FEDER para, entre otros, desarrollar la hoja de ruta de este nuevo equipamiento científico-técnico y de apoyo al desarrollo de bioindustrias. En ese momento, el equipamiento recibe el nombre de Biohub Kilómetro Cero. A su vez, los ocho municipios de la comarca del Segriá impulsan el proyecto Biovalor, que consigue captar recursos del Servicio de Ocupación de Cataluña para definir cuáles deben ser las cadenas de valor prioritarias y a la vez, para conocer y aprender de iniciativas similares a nivel europeo. La Diputación de Lleida quiere sumar complicidades para abordar el reto complejo que supone la transformación y, por eso, en enero de 2020, impulsa de la mano de las principales instituciones del territorio, la Universidad de Lleida, las Cámaras de Comercio de Lleida y Tárrega, el Ayuntamiento de Lleida y la Generalitat de Cataluña, la Agenda Compartida por la Transformación Económica de las Tierras de Lleida, Pirineo y Arán, y se inician los trabajos para construir los consensos necesarios para impulsar el cambio de paradigma económico de la demarcación. Durante ese mismo año, una agrupación local de 150 familias ganaderas, involucradas desde el principio con el proyecto, se asocian y crean la SAT Alcarrás Bioproductos, para impulsar de forma conjunta la valorización de las deyecciones ganaderas en el marco del desarrollo efectivo del modelo de bioeconomía circular. La Generalitat de Cataluña considera la Agenda Compartida por la Transformación Económica de las Tierras de Lleida, Pirineo y Arán, una iniciativa de referencia en el marco del proceso de definición de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cataluña para el período de Programación Europeo 2021-2027. Como resultado, se firma un convenio de colaboración con la Diputación de Lleida para desarrollar la Oficina Técnica de la Transformación Económica y el impulso de la bioeconomía en la demarcación de Lleida. El trabajo colaborativo con las principales instituciones del territorio se concreta en una visión de futuro compartida, unos ámbitos prioritarios a desarrollar para hacerla efectiva y unas prioridades transversales que deben velar para que la transformación sea justa y no deje a nadie atrás. El desarrollo de la bioeconomía circular a partir de la valorización de los recursos biológicos excedentes de la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y forestal es uno de los ámbitos prioritarios identificados. Con los fondos Next Generation en el tablero de juego, el Gobierno de Cataluña propone 27 proyectos emblemáticos para optar a estos recursos extraordinarios y entre ellos se incluye el proyecto Bioeconomía circular en la valorización de las deyecciones ganaderas y otros subproductos agroalimentarios gestionado por la Oficina Técnica de la Transformación de la Diputación de Lleida y que incluye el Biohub Kilómetro Cero como una de las inversiones previstas. Con la financiación pública finalmente aprobada, arrancan las acciones previstas en el PEC, Green and Circular, que incluyen el desarrollo de la hoja de ruta para hacer efectivo el Biohub Kilómetro Cero. La Diputación de Lleida presenta públicamente el proyecto Biohub Kilómetro Cero como uno de los ocho proyectos tractor que deben servir para acelerar la transformación económica de las tierras de Lleida, Pirineo y Arán, con el apoyo del Next Generation EU. En el marco del proyecto Biovalor, representantes de los ocho municipios del Biolab Baisegre y de la Diputación de Lleida visitan en las localidades holandesas de Rotterdam y Delft una serie de instalaciones que destacan como referentes europeos en materia de bioeconomía circular sostenible y que sirven de referente para el Biohub Kilómetro Cero. Fruto de estas lecciones aprendidas, se define la segunda fase del proyecto Biovalor, que consigue recursos del Servicio de Ocupación de Cataluña para seguir tejiendo alianzas con clústeres y ecosistemas público-privados consolidados a nivel europeo. La Generalitat de Cataluña aprueba la Estrategia de la Bioeconomía de Cataluña 2030 que incluye como una de sus líneas prioritarias el desarrollo del Hub de la Bioeconomía de Cataluña. El proyecto Biohub Kilómetro Cero pasa a denominarse Biohub Cat con la voluntad de convertirse en este polo catalán para el desarrollo de biotecnologías y bioproductos. Queremos que desde el territorio leridano se libere el impulso de este polo de infraestructuras y servicios en torno al desarrollo de la bioeconomía en Cataluña. Porque Lleida concentra el 50% de la producción agrícola y ganadera del país y es necesario acercar el conocimiento y la innovación al tejido productivo que genera estos recursos excedentarios y favorecer el desarrollo industrial a su alrededor. Muchísimas gracias Jaume. La verdad es que es una iniciativa pionera. Tú lo apuntabas muy bien y en el vídeo también se destacaba el tema de esa voluntad, ese trabajo colaborativo a la hora de avanzar en soluciones de bioenergía. Yo creo que es una muestra inequívoca de las oportunidades. Esto decías el tema de iniciativa privada, iniciativa ganadera para dar respuesta a lo que son los problemas medioambientales derivados de lo que es los purunis, los subproductos orgánicos y yo creo que este es un proyecto donde se ve claramente ese espíritu de colaboración entre instituciones, iniciativa privada, público-privada. Antes de pasar a la mesa redonda, sí que, y antes de que nos dejes Jaume, quería trasladarte porque nos lo han preguntado a través del chat, el tema de los economics, la parte económica del proyecto. En el vídeo se apuntaba el tema de la inversión asociada al proyecto, se apuntaba 1,5 millones de euros y nos preguntaban en el chat si nos podrías dar algún detalle más de lo que son los ingresos, los fundamentos económicos de una planta de compostaje pionera como esta. Bien, los ingresos en estos momentos que ya estamos vendiendo producto está en torno a los 60-70 euros por tonelada de materia orgánica que sacamos de la planta. Esto, la verdad es que es lo que os decía antes, nosotros no contábamos con esto, nosotros contábamos en cumplir la normativa, nosotros ahora nos encontramos con este ingreso y evidentemente nos ayuda y mucho y más en el momento en el que estamos. O sea que esto es progresivo, evidentemente contamos con el momento de crisis que se encuentra y que ha habido esta revalorización de los fertilizantes minerales y por eso somos tan atractivos también en este caso a todos los que necesitan un abono fertilizante orgánico para sus tierras. Es el inicio, creemos que le podemos sacar mucho más aún porque tal como os he dicho en la explicación hay otros materiales que se pueden y ya se están intentando hacer proyectos para poder extraer estos otros materiales que he dicho antes y esto aún sería un ingreso mayor al que incluso estoy diciendo de la materia orgánica que estamos vendiendo en este momento. Fantástico, muchísimas gracias Jaume. Agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado, que hayas hecho un hueco en tu agenda para darnos esta visión tan destacada, tan privilegiada del sector primario y darnos la oportunidad de conocer proyectos tan relevantes y tan interesantes como este. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ya sin más demora daríamos paso a la mesa redonda. La mesa redonda, igual que en sesiones anteriores, tenemos proyectos de economía circular en el ámbito rural, en el territorio y donde tenemos el placer en esta ocasión de contar como moderadora con María José Gómez Serranillos de Expansión. María José, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarea de moderación de una mesa que sin duda será de gran interés. Ya sin más te cedo la palabra. Gracias María José. Gracias a vosotros también, Joan. Buenos días a todos. Agradecer primero a Repsol y a Fundación Funsean el haberme vuelto a invitar a este foro, a esta mesa en el que vamos a hablar de la economía circular que como todos sabéis es un modelo de economía más justo, más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, con más sentido común, ¿no? En definitiva, es un modelo de economía que puede aportar muchos beneficios en el ámbito urbano de las grandes ciudades y en el ámbito rural, ¿no? Como, bueno, pues se ha destacado ya en la primera ponencia con Jaume, es fundamental que en ese ámbito rural, en esa España vacía, vaciada, se preserven los espacios naturales y se apoye al sector ganadero y al sector agrícola. Son dos actividades muy importantes en nuestra economía, en la economía española y que generan empleo, puestos de trabajo, riqueza, como bien ha recalcado Jaume en su intervención. Y, bueno, es fundamental darles apoyo. En esta mesa contamos con la participación de tres ponentes, dos de grandes empresas y de un centro tecnológico que van a compartir con nosotros sus proyectos, los proyectos en los que están trabajando para fomentar este modelo de economía, de economía circular. Quería recordar antes de pasar a las presentaciones de cada uno que los asistentes a este foro podéis mandar vuestras preguntas, cuestiones y demás a cada uno de los participantes a través del chat, ¿vale? Y, bueno, pues ya sin más, si os parece, paso a presentar a Irene Rodríguez Álvarez. Es responsable de sostenibilidad de Vestas Mediterránea. Es la división en España para el sur de Europa y otros países del grupo Vestas de origen danés, si no me equivoco, dedicado a las energías, a la energía eólica. Irene va a compartir con nosotros su proyecto en el que están trabajando. Gracias, María José. ¿Me escucháis bien? ¿Todos? Entiendo que sí. Perdonad que hay un poquito de eco. Estoy en una sala, estoy en Wind Europe, en Hamburgo, y disculpadme porque me he unido un poquito más tarde. Ha habido... Está esto en plena ebullición, lo cual es una buena muestra de que el sector sigue muy pujante y encontrando soluciones para, de alguna manera, responder al desafío que tenemos del cambio climático. Yo os había preparado, sobre todo creo que lo interesante es que podamos hablar, que podamos debatir. Así que yo estoy abierta a todas las preguntas que queráis hacerme y a que comentemos en la mesa los aspectos que deseéis. Sí que creo que la presentación anterior demuestra que la colaboración intersectorial es fundamental. Nosotros, yo siempre lo digo, aquí en Vestas, llevamos un montón de años, somos un fabricante de aerogeneradores. De hecho, somos los líderes, llevamos un montón de años haciendo esto, más de 40 ya, yo llevo casi 10. Así que realmente hemos sido parte de la solución durante todos estos años, pero tenemos que seguir estando en el lado bueno, no convertirnos en una parte del problema, porque todos los aerogeneradores que se han ido instalando durante estos años, en algún momento habrá que desinstalarlos y qué vamos a hacer con esos componentes, qué vamos a hacer con esos residuos. La idea que tenemos es que no sean residuos, sino que se conviertan en un material que tenga un nuevo valor, lo que comentabais anteriormente. También estamos trabajando en proyectos de hibridación, lo consideramos importante y vemos muchas oportunidades, por ejemplo, todo lo que estabas comentando anteriormente, Joan, en la presentación, quizá se puede también colaborar para que la producción de esos materiales o de esos bioproductos también se haga de una manera más sostenible. Entonces, muy rápidamente, yo os quería comentar, os he preparado unas diapositivas para que veáis, para que entendáis un poquito mejor en lo que estamos trabajando. Como tú comentabas, María José, somos una empresa danesa. La sede está en Arcus, de hecho. También tenemos oficinas en Dinamarca, pero la sede del clúster, como llamamos nosotros, la región mediterránea, está en Madrid. Y llevamos toda la parte del sur de Europa, Medio Oriente y también algunos países en África. Digo algunos, porque en realidad es todo el continente, pero no todos los países, obviamente, están todavía en el momento de apostar por la energía eólica. La siguiente slide, por favor. Ahí, gracias. Primero, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Porque es un concepto tan transversal que de qué manera lo entiende Vestas. Primero, lo que queremos es reducir o eliminar cualquier impacto medioambiental que tengamos, o social, negativo. Y esto es muy importante, porque al final estamos trabajando por impulsar las energías renovables, pero obviamente estamos obteniendo unos recursos de la naturaleza, del planeta, y lo que queremos es minimizar esa huella por completo. Y maximizar, por otro lado, el valor que aportamos no solo a nuestros clientes, también a los inversores, a empleados, trabajando mucho el tema del bienestar, a las comunidades donde operamos, porque no debemos de olvidar ese aspecto, cómo beneficia la energía eólica a los territorios donde instalamos los parques eólicos, y en general a la sociedad en su conjunto. Una vez entendemos esto, porque no todo el mundo tiene claro cómo entendemos la sostenibilidad, simplemente comentar que el año pasado nos concedieron el reconocimiento, Corporate Nice, de ser la empresa más sostenible del mundo. Realmente, por explicaros esto, hay muchas empresas que están trabajando muy en serio en el tema de la sostenibilidad, pero es cierto que nosotros, al llevar tantos años trabajando en las energías renovables, tenemos un montón de aerogeneradores instalados y hemos contribuido a, de alguna manera, evitar la emisión de gases contaminantes. Entonces, unido a eso, el año pasado, por daros un dato, sumaban más de 530 millones de CO2 equivalente, lo que equivale más o menos a quitar a la mitad de los coches que están registrados solo en Europa, a quitarlos de la circulación europea. Por tanto, eso unido a una estrategia de sostenibilidad muy holística, hizo que nos concedieran el premio. Además, hemos sido la primera empresa y el primer fabricante en concreto en, de alguna manera, llevar toda la teoría de la economía circular a la práctica. Hemos desarrollado una hoja de ruta y, bueno, ahora lo que estamos haciendo es cumplir esos objetivos, ¿no? Poco a poco. Tenemos unos plazos establecidos. Entonces, simplemente para ponernos en contexto, nuestra estrategia se llama sostenibilidad en todo lo que hacemos. Está, por un lado, la parte medioambiental, que para nosotros es, por supuesto, fundamental, pero también, que es la que os he resaltado como un recuadro, pero también tenemos la parte de social y de gobernanza, de responsabilidad social corporativa. Por un lado, empezando por la derecha, queremos seguir liderando la transición hacia un mundo impulsado por las renovables, pero lo queremos llevar más allá. No solo se trata de diversificar el matrix energético, también de electrificar el sistema para que, de alguna manera, todo esté interconectado. Esto, obviamente, llevará muchos años, pero, bueno, en ello estamos. Por otro lado, la responsabilidad social. Uno de los objetivos, por ejemplo, es convertirnos en la empresa más segura, inclusiva y responsable del sector. Esto es decir que, viniendo del sector de la energía, no está libre de obstáculos, pero, bueno, estamos en ello. En la parte medioambiental, tenemos dos pilares. Por un lado, queremos conseguir ser neutral, conseguir nuestra neutralidad de carbono en el año 2030 y, para ello, estamos trabajando internamente en las emisiones de alcance 1 y 2. Eso es relativamente fácil. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo medir cuáles son nuestras emisiones y, por tanto, sabemos qué tenemos que hacer para reducirlas. El trabajo más difícil está en la cadena de valor, porque tenemos más de 15.000 proveedores. Por tanto, no todos están en el mismo momento ni entienden la sostenibilidad de igual manera ni tienen la capacidad de cambiar su modelo de negocio en forma y tiempo. Por tanto, estamos trabajando con los 50 más grandes, con los que mayor actividad tenemos y, sobre todo, en el tema del acero y del hierro, porque supone, para daros un dato, más de un 60% de nuestras emisiones de alcance 3 y en el alcance 3 son más de un 90%. Por tanto, trabajar con los proveedores es clave para conseguir nuestros objetivos. Para hablar de cero residuos, el tema de la circularidad es fundamental. Esto simplemente, os quería comentar muy por encima lo que estamos haciendo para reducir nuestras emisiones, pero yo creo que no aplica tanto. Simplemente comentaros que estamos aplicando, que estamos electrificando nuestras zetas de vehículos. Obviamente, queremos ser un ejemplo a seguir para nuestros propios proveedores, implementando medidas de eficiencia energética en las fábricas que tenemos. Por ejemplo, en España tenemos una fábrica de palas en Daimiel y, por supuesto, la gestión de residuos, porque eso también tiene un impacto en nuestra emisión de gases contaminantes. Pero centrándonos en el tema de la circularidad, como os comentaba, tenemos una estrategia bastante holística. Lo que queremos es cerrar el círculo. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, estamos trabajando en un diseño circular. ¿Esto qué quiere decir? Queremos tener en el futuro un producto, un aerogenerador que sea 100% reciclable y reciclado, que no es exactamente lo mismo. Y para ello, estamos trabajando en que las palas se puedan reciclar. Esto, si queréis, luego comentamos más en detalle, pero como habréis leído en prensa, últimamente sale bastante todos los obstáculos que tenemos en el sector, todos los nuevos problemas, que antes los teníamos igual, pero simplemente nadie se había parado a pensar que habría que diseñar palas que se pudieran reciclar en el futuro. Hace 40 años, y 30 y 20, incluso menos, estábamos trabajando porque la eólica fuera una fuente de energía competitiva. Por lo tanto, no era, sinceramente, no era el principal problema que teníamos en la cabeza. No estábamos pensando en un diseño circular. Ahora sí. El problema que hay con las palas es que están, se fabrican con materiales compuestos, es decir, se mezclan resinas, una especie de pegamento para que aquellos que no tengan los procedimientos técnicos lo entendáis, con fibras normalmente de vidrio y de carbono en menor medida y cuando ya forman parte de la pala son materiales muy difíciles de separar, pero ofrecen una resistencia y a su vez una flexibilidad que son perfectas para que las palas tengan ese diseño aerodinámico que permite generar mayor energía. Esto, que está muy bien para el diseño de las palas, luego para su reciclaje supone un problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Diseñando nuevos materiales, nuevas resinas que permitan luego a través de pirólisis reciclar esos materiales y volverlos a meter en el ciclo productivo de manera que esas resinas no se conviertan en un residuo que vuelvan a tener un valor. Pero esto, de momento, estamos trabajando en ello, pero no solo en que la pala, el aerogenerador se componga de estos materiales, sino que además estos materiales puedan volverse a utilizar para fabricar nuevas palas. Esta es la parte más complicada porque, como decía antes, necesitamos que las cualidades mecánicas de resistencia y de flexibilidad sean exactamente las mismas y también ver qué otros usos pueden tener los diferentes subproductos resultantes de este proceso de reciclaje. Esto lo veréis mucho en prensa, se habla de reciclar palas, pero todavía no se ha creado una industria como tal porque no hay un incentivo. Por un lado, no hay suficiente volumen de palas, para ello necesitamos que haya proyectos de repotenciación. En el momento en que haya mayor volumen, habrá más empresas que empiecen a pensar que tiene sentido reciclar. pero sobre todo quién va a comprar ese material. Ese es algo importante, quién va a comprar ese subproducto, qué valor tiene. Entonces, no se trata solo de reciclar, como veréis que hay algunas empresas del sector que ya lo han anunciado que tienen una pala que se puede reciclar y demás, pero todavía no se ha cerrado el círculo de qué se hace con ese material resultante. Y nosotros tenemos un proyecto que os voy a comentar en un minuto brevemente después que lo que estamos haciendo es precisamente eso. Por otro lado, tenemos el tema de la operatividad circular. Hablamos mucho de reciclaje, pero también es fundamental darle una segunda vida útil a los componentes que para nosotros siempre hablamos de, hay tres R's, ¿no? Primero, reducir, cuantas menos turbinas instalemos, mejor, y por eso tienen que ser más grandes para producir incluso mayor energía. Segundo, reutilizar esos componentes y por último, en última instancia, reciclar. ¿Qué hacemos con el tema de la reutilización de los componentes? Estamos desarrollando sobre todo en España, hace unos años, lo que hacíamos con los componentes cuando veíamos que había necesidad de una reparación, tirábamos, así decirlo, mucho de nuestros proveedores del norte de Europa. Lo que estamos haciendo es regionalizar esa infraestructura, crear ese mercado aquí en España, bueno, aquí, estoy ahora en Alemania, pero en España para que, por un lado, obviamente, reduzcamos emisiones de transporte y demás, y también para crear ese nuevo negocio, esa nueva industria. Estamos viendo que además, por cada componente reutilizado, se ahorra un 45% de emisiones en CO2, por tanto, a nuestros clientes, que son los dueños de los parques eólicos, les garantizamos que van a tener el parque eólico funcionando de nuevo cuanto antes y, por tanto, no van a perder dinero y, por otro lado, encima, ahorran CO2 con respecto a un componente nuevo. Por tanto, se ahorran costes y, además, desde el punto de vista medioambiental es mucho mejor. Y, por otro lado, queremos recuperar el material. Esto está 100% relacionado con el tema del diseño circular. Básicamente, vamos a querer utilizar el 100% de los materiales, o sea, que se reutilice todo. Por tanto, tendremos un aerogenerador cero residuos en 2040, pero las palas 100% reciclables queremos tenerlo ya en 2030. Para que tendáis esos 10 años, los tenemos, los hemos dejado ahí para seguir haciendo investigación para ver qué podemos hacer con el resto de materiales que no se utilicen. Y, en relación con esto, tenemos dos proyectos. Uno, que está enfocado para las palas del pasado, es decir, las que ya están instaladas, qué vamos a hacer con esas palas una vez se desmonte. Y, por otro lado, que es la slide a continuación, es el CITEC, qué estamos haciendo con los materiales, con el material compuesto, que esto es un poco lo que ya os he comentado, que se llama CITEC. En este caso, como veis, veis otras empresas del sector, no lo estamos haciendo solos y, además, no es algo que queramos beneficiarnos únicamente nosotros, VESTAS, como industria, como empresa, sino la industria eólica en general, porque compartimos los mismos retos. Y, además, esto puede tener un impacto en España muy interesante, porque lo que hemos conseguido con el proyecto de Deacon Blades es estudiar la composición de cada pala, de cada fabricante, porque son parecidas, pero no todas utilizan los mismos materiales, para, a la hora de desmantelarlas y antes de llevarles a la planta de reciclaje, se sepa exactamente cómo desmantelar, dónde hay que hacer los cortes, etcétera. Y para eso es fundamental saber cómo está diseñada la pala. Esto es algo que hace 30 años tampoco se pensó. Entonces, no se tiene esa documentación. Pues este proyecto lo que está intentando es eso, compilar toda esa información para que esté a mano para cualquier empresa que vaya a hacer el desmantelamiento. Y luego, por otro lado, está el tema de SITE, que es lo que os comentaba. Esto es para la pala del futuro. Hay otros fabricantes que también nos están mirando y lo que queremos de nuevo es eso, utilizar esos materiales resultantes para la fabricación de nuevas palas y darles una segunda vida útil. Por tanto, cerraríamos el círculo. No es nada fácil porque lo que queremos es conseguir a través del reciclado químico y de la pirólisis de alguna manera utilizar menos energía para el reciclaje en sí. Esto ya, de por sí, es mucho más eficiente y por tanto, reduce costes y reduce recursos, el uso de recursos durante la fabricación, durante el proceso de reciclaje, pero luego además nos va a permitir tener las mismas materiales que tienen básicamente las mismas propiedades mecánicas. Y esto es un poco lo que había preparado para contaros, perdonad, porque a lo mejor no os he contado demasiado, no me da tampoco tiempo a meterme mucho en detalle, pero esto es un poco lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, eso parece. Bueno, son cosas del directo, ¿no? Siempre pasan. Simplemente os comento, aquí en WinEurope, yo me acuerdo de que se reciclaje de pala, de... Irene, disculpa, que se ve que parece que tenemos un pequeño problema técnico con María José y yo aprovecharía mientras se reincorpora lo que es el seminario para trasladarte una pregunta muy breve que nos envían a través del chat. El tema de... Hablabas de lo que era el tema de los componentes en las palas actuales que estáis intentando reducir lo que es la huella de carbono asociada a lo que es la producción lejana a lo que es el punto o el parque, el parque eólico. Y nos preguntaban el tema de en estos momentos ¿de dónde vienen esos componentes? Tú hablabas del tema de que estáis intentando que sea más cercano a lo que es el proceso productivo pero te quería preguntar simplemente trasladar la pregunta si nos podrías dar unas pinceladas del origen de esos productos para los aerogeneradores. El producto... El origen de las fibras. Entiendo. Sí, sí. Tenemos diferentes proveedores en España, por ejemplo. No voy a dar un nombre porque seguro que me he olvidado alguno y se puede sentir por no hacer publicidad tampoco gratis. Tenemos bastantes proveedores y por ejemplo la fábrica en mi región en Mediterráneo tenemos dos fábricas para la producción de palas que por cierto es un proceso bastante manual súper interesante. Tenemos una en Italia y otra en España. Por tanto los proveedores por lo general suelen ser proveedores locales para el tema de las fibras y para el epoxi también. Pero depende hay acuerdos que son más globales que nos llega desde Dinamarca hay algunos que suelen ser más locales pero normalmente lo que intentamos es que sea lo más local posible también para ahorrar costes en el tema del transporte. No sé si eso responde la pregunta. en línea de esa proximidad reducir lo que son los costes de transporte. Creo que María José ya se ha podido reincorporar a la sesión yo si quieres te cedo después de ese problemilla técnico ya te cedo la moderación de la mesa. Sí, perdonad no sé qué ha pasado la verdad se me ha ido de repente. El siguiente participante que tenemos es Vicente Bernal es científico del Repsol Technology es un laboratorio iniciativa programa si no me equivoco donde fomentáis la investigación las tecnologías y demás para seguir mejorando distintas áreas. Adelante con tu presentación Vicente Pues bueno buenos días y muchas gracias por la presentación en efecto soy científico senior en el Repsol Technology Lab y desde este centro pues donde hacemos toda la innovación en procesos y productos de la compañía. Si me ponéis la presentación por favor quizás bueno lo primero lo que tengo que hacer es explicar un poco el por qué hay alguien de Repsol hablando en este foro sobre residuos del mundo rural y economía circular. Para entender eso pues tengo que daros un poco de contexto. Repsol es la primera empresa del sector del oil and gas que anunció que en su estrategia se incorporaba el ser el tener el objetivo de ser una empresa con cero emisiones netas en 2050. Este anuncio la empresa lo realizó a finales de 2019 y era el pistoletazo de salida para un programa importante de transformación de nuestros activos industriales transicionando desde el desde cómo son en la actualidad a cómo queremos que sean en el futuro. En la actualidad nuestras plantas de producción de químicos y combustibles pues se alimentan fundamentalmente de crudo de petróleo. Ese crudo de petróleo se transforma en productos químicos y combustibles de origen fósil usando como fuentes de energía pues la electricidad y el gas natural. En estos procesos hay unas ciertas emisiones de dióxido de carbono que queremos evitar para conseguir ese objetivo de cero emisiones en 2050. En la refinería del futuro el crudo de petróleo va a dejar de ser la única materia prima y va a convertir va a competir con otras materias primas de tipo residual. Hablamos fundamentalmente de dos tipos de residuos residuos plásticos y residuos orgánicos. También cambian las materias las fuentes de energía. Por un lado la electricidad va a pasar a ser electricidad de origen renovable y el gas natural va a ser parcialmente desplazado por fuentes de gases renovables como el biometano. El cambiar qué materias primas se alimentan a nuestros procesos supone la necesidad de cambiar de forma muy importante todos los procesos que con los cobales se van a transformar. En esa transformación incluso se van a incorporar nuevos procesos a nuestras plantas como puede ser la producción de hidrógeno verde por el electrólisis del agua o procesos de captura de dióxido de carbono para usarlo como materia prima para otros procesos. Al final en nuestras plantas vamos a pasar a producir biocombustibles combustibles sintéticos hidrógeno y plásticos reciclados. Este proceso de transformación está muy relacionado con la legislación actual y como esperamos que esta vaya evolucionando en los próximos años. En el ámbito de la reducción de residuos estamos en línea con lo que nos transmiten desde Europa. Vamos a poder evitar el depósito de residuos en vertedero. Vamos a aumentar las tasas de reciclado de residuos. En el ámbito de economía circular vamos a evitar o contribuir a reducir los residuos plásticos que se generen y en el ámbito de la producción de combustibles de baja huella vamos a reducir progresivamente en la huella de carbono de los combustibles que producimos. En este proceso de transformación que comento que se está dando en nuestra industria no es ajeno al resto de industrias como ya ha comentado la participante anterior toda la industria está transaccionando hacia un nuevo paradigma que esté basado en la economía circular. En ese paradigma los residuos dejan de ser residuos y se convierten en recursos se convierten en materias primas para los procesos y esto es posible gracias al desarrollo de tecnologías que permiten transformar los residuos en productos. Como decía nosotros vamos a incorporar residuos de tipo plástico residuos de tipo orgánico a nuestros activos industriales. Yo trabajo fundamentalmente con residuos de tipo orgánico y en ese grupo de residuos orgánicos al cual tenemos una lista bastante diversa de residuos muy distintos hay un papel importante para los residuos del ámbito rural fundamentalmente los residuos lignocelulósicos y los residuos ganaderos como son los pulines y el estiércol. Todos estos residuos orgánicos se podrán transformar en productos gracias a rutas de conversión y esas rutas de conversión serán las que correspondan para cada tipología de productos. Tenemos procesos térmicos procesos catalíticos procesos biotecnológicos. En el campo de la rutas de conversión ya hay muchos procesos que se conocen y que son bastante maduros algunos incluso comerciales o que están en fase de escala demo. Hablamos de procesos como la gasificación la pirólisis la digestión anaerobia o la fermentación pero nosotros creemos que además de estos procesos que son bastante maduros es necesario seguir impulsando los el desarrollo de nuevos procesos para obtener nuevos productos o ser capaces de transformar nuevas materias primas en productos. De hecho en esta charla voy a ejemplificar tres iniciativas que estamos desarrollando desde Technology Lab dos de ellas son dos nuevos procesos dos nuevos proyectos de I más D el proyecto Upgrade y el proyecto Zeppelin que desarrollamos en colaboración con otros actores que ahora comentaré y una tecnología que es la tecnología de la startup Trovant que estamos ayudando a impulsar desde el fondo de emprendedores de Zarepsol. Si pasamos al primer proyecto el proyecto Upgrade el objetivo de este proyecto es encontrar rutas de valorización para los rechazos que se generan en las tecnologías de digestión anaerobia y fermentación alcohólica. Comentaba antes que estas son dos tecnologías relativamente maduras para la valorización de residuos orgánicos. En la digestión anaerobia se produce biogás en la fermentación alcohólica se produce bioetanol. Lo que muchas veces nos olvidamos de comentar es que cuando las materias primas orgánicas se transforman en biogás o en biotanol junto con estos productos principales se generan subproductos o productos secundarios y además en cantidades que son importantes incluso en volumen pueden llegar a ser o son más grandes que las de los productos principales. Actualmente las plantas que existen desde digestión anaerobia o de fermentación el digestato o la vinaza que se genera en esos procesos que es la materia prima formada en biogás o en biotanol la materia prima no convertida a producto sale del proceso como un rechazo y esto se convierte en un subproducto que hay que valorizar. En la actualidad como decía en las plantas que existen digestatos y vinazas se están valorizando o bien para llevarlo al suelo como fertilizante o bien como materia prima para producir otros fertilizantes avanzados extrayendo los nutrientes de estos o bien para usarlos en alimentación animal. Pero nosotros pensamos que si se puede dar el caso de que en ocasiones estos digestatos y vinazas no cumplan con los requisitos que impoca la legislación especialmente cuando la legislación se vaya haciendo más y más estricta y no puedan alcanzar estas aplicaciones o bien que cuando el número de plantas de digestión aerobia o de fermentación se vaya multiplicando porque estas industrias se vayan convirtiendo en industrias maduras y comerciales se inunde el mercado de disponibilidad de digestato y vinaza que supere la demanda del mercado entonces habría que buscarle nuevas vías de valorización a estos subproductos por eso estamos desarrollando este proyecto el proyecto Upgress con el objetivo de buscar rutas de valorización para digestatos y vinazas que permitan transformarlas en nuevos productos y aquí estamos analizando seis tecnologías que permiten obtener combustibles de baja huella nuevos materiales con propiedades absorbentes o que puedan usarse como catalizadores o nuevos productos químicos a partir de estos subproductos este es un proyecto que hacemos en consorcio en este caso estamos trabajando con dos centros de investigación públicos como son INDEA Energía y la Universidad de Rey Juan Carlos y con una empresa española que es Ingelia es un proyecto que empezó a finales de 2021 es decir llevamos algo menos de un año en ejecución en el proyecto y que se prevé que concluya en 2024 el siguiente proyecto que voy a mencionar es el proyecto Zeppelin que es un proyecto que está subvencionado por el programa Misiones del CDT también es un proyecto en consorcio en este caso el consorcio es con otras siete compañías el consorcio está liderado por la empresa Aqualia y también participan Norvento Energía Naturgy Perseo Biotechnology Redexis Reganosa y Técnicas Reunidas El objetivo del proyecto Zeppelin es el desarrollo de nuevas rutas tecnológicas para la producción y el almacenamiento de hidrógeno verde en este caso el hidrógeno verde es producido a partir de residuos Presidente a todos os sonará que la principal tecnología que se está desarrollando la que se está hablando para la producción de hidrógeno verde es la electrolisis del agua esta tecnología es una tecnología ya bastante padura se están empezando a poner un montón de plantas en todo el mundo pero tiene un requerimiento importante y es que su materia prima es agua y además es un agua que suele tener unos requerimientos de calidad bastante importantes nosotros creemos que es necesario buscar fuentes alternativas que permitan producir hidrógeno que sean independientes de esta necesidad de agua de alta calidad y que permitan obtener un hidrógeno renovable y sostenible que contribuya a cumplir las necesidades establecidas por la hoja de ruta del hidrógeno que establece un objetivo de un 25% del hidrógeno consumido en 2030 de origen renovable en este proyecto no trabajamos exclusivamente con residuos lignocelulósicos trabajamos con más tipologías de residuos de otras industrias agroalimentarias o bien residuos urbanos o incluso biogás en función del tipo de residuo cada residuo será valorizado por una o varias tecnologías en concreto estamos analizando cinco tecnologías el upgrading bioelectrolítico la fermentación oscura la gasificación y el reformado húmedo de etanol y reformado seco de biogás en todas esas tecnologías se generan corrientes gaseosas en las cuales el hidrógeno es uno de sus componentes a partir de esas corrientes gaseosas se puede separar o purificar el hidrógeno y una vez purificado ese hidrógeno hay que almacenarlo dentro del proyecto también estamos trabajando en analizar tecnologías de almacenamiento de hidrógeno basadas en materiales porosos o en su conversión a un energy carrier como es el amoníaco al igual que el anterior es un proyecto como decía en consortio que empezamos a trabajar en él a finales de 2021 llevamos un poquito menos de un año en él y también acabará a finales de 2024 la tercera tecnología de la que quiero hablar es una tecnología que no es nuestra es una tecnología de una startup española que se denomina Trovant Trovant ha desarrollado una tecnología que se llama tecnología NIDAP que permite hacer upgrading o purificación del biogás para llevarlo a la calidad de biometano el biometano para que no haya oído hablar de él es el resultado de la purificación o de la separación de los contaminantes del biogás para llevarlo a una calidad que sea equivalente a la del gas natural ese biometano una vez que alcanza esa calidad es completamente equivalente tanto química como energéticamente al gas natural y puede sustituirlo en todas sus aplicaciones ya sea inyectándose en red o bien comprimiéndose y usándose para movilidad el upgrading requiere la limpieza y la purificación la eliminación de todos los contaminantes que lleva el biogás fundamentalmente el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono ya existen muchas tecnologías comerciales que permiten hacer este upgrading pero casi todas tienen o todas tienen la desventaja de que no son económicamente viables a pequeña escala Trovant ha encontrado ese nicho de mercado y ha desarrollado una tecnología en dos etapas que permite hacer el upgrading de biogás a biometano siendo viable a unas escalas a pequeñas escalas de producción creemos que esta tecnología es una tecnología que puede tener mucho interés en el mundo rural porque sería una tecnología con una escala adecuada para valorizar el biogás producido en pequeñas explotaciones de digestión aerobia valorizando residuos agrícolas o ganaderos Trovant como decía es una startup española que está siendo acelerada dentro del fondo de emprendedores de Repsol y en el último año ha conseguido demostrar el funcionamiento de la tecnología llevándola hasta un grado de desarrollo 7 y ha demostrado a escala piloto que la calidad del biometano que se produce con su tecnología es suficiente para llevar ese biometano a inyección en red de gas natural por tanto bueno pues como conclusión de mi ponencia pues quiero resaltar dos ideas fundamentales ya existen tecnologías para la valorización de residuos rurales tecnologías que decía muchas de ellas son maduras y comerciales pero no nos podemos quedar aquí sino que tenemos que seguir desarrollando tecnologías o bien para alcanzar ser capaces de valorizar residuos que ahora no son valorizables o que no son valorizables de una forma económicamente viable o bien para producir nuevos productos de mayor valor nosotros desde el Technology Lab de Repsol tenemos digamos tres herramientas o tres formas de trabajar en estos proyectos o bien en proyectos de I más D que los desarrollamos o bien con nuestros propios recursos o bien en colaboración con otros actores ya sean otras empresas u otros centros de investigación y también identificando qué startups están en el mundo y que están desarrollando procesos nuevos procesos para la valorización de residuos para la economía circular y ayudándoles a dar el salto a la escala comercial ya sea a través del fondo de emprendedores cuando son empresas de un pequeño tamaño que están todavía en fases de desarrollo o bien a través de nuestro brazo de corporate mentoring y con esto acabo mi presentación si queréis si tenéis alguna duda algún comentario Si os parece pasamos a a a a la ponencia a la presentación de Enrique Aimerich es investigador y director de la división de agua del CEIT es un es un centro tecnológico que depende de la Universidad de Navarra si no me equivoco quería bueno querías excusar antes de de que empiece Enrique la presentación Irene se ha tenido que marchar porque le ha surgido un imprevisto y bueno pues os agradece a todos la asistencia y y nada Enrique cuando cuando quieras compártenos tú el proyecto que estáis haciendo en este centro tecnológico Vale muy bien muchas gracias María José pues nada yo voy a voy a comentar pues bueno pues un caso de éxito que hemos coordinado desde aquí en CEIT si ponéis la presentación por favor y bueno en el cual tiene pues bastante relación con el título de este seminario porque está muy orientado a lo que es el medio rural y la economía circular entonces bueno lo primero de todo comentar que bueno que aquí inicialmente iba a estar mi compañero John Irizar que ha sido el coordinador del proyecto pero bueno por razones laborales no ha podido acudir entonces bueno voy a explicar yo un poco los principales objetivos y conclusiones del proyecto porque bueno también he participado activamente en él bien pues entonces se trata de bueno entonces es un proyecto europeo financiado por la convocatoria Interreg Sudoe que finalizó el año pasado en el 2021 después de 3-4 años de andadura y bueno pues en este proyecto se pretende desarrollar pues una bueno pues los principales objetivos ¿no? que tenemos aquí ha sido desarrollar pues un modelo también de pues la concepción circular inteligente de la gestión del agua residual ¿no? de la decoradora en el ámbito rural entonces en en este proyecto tenemos aquí pues bueno un poco el índice ¿no? de los principales puntos que voy a comentar en esta presentación voy a empezar con la motivación ¿no? el contexto del proyecto hay que tener en cuenta bueno pues que en lo que es a finales de bueno en el siglo pasado ¿no? cuando se instalaban toda la mayor parte de las grandes depuradoras pues obviamente el primer objetivo era una calidad de vertido pues aceptable ¿no? primero pues en cuanto a la eliminación de carbono luego más adelante los nutrientes nitrógeno y el fósforo ya con el tiempo ¿no? ya adentrados en el siglo XXI pues bueno poco a poco además de mantener por supuesto la calidad de vertido era necesario también pues poner un foco en lo que es el ahorro energético ¿no? las depuradoras siempre han sido grandes digamos sumidores de energía ¿no? especialmente por los tratamientos biológicos la aireación etcétera y luego ya más recientemente en los últimos años pues también se ha puesto el foco en lo que es la recuperación de recursos ¿no? es decir visualizar la depuradora como digamos un lugar donde no solamente estamos tratando residuos sino donde somos capaces de obtener pues una serie de recursos que pueden ser positivos desde el punto de vista del medio ambiente y de la economía circular bien entonces un poco pues de nuevo por contextualizar pues por darnos datos ¿no? muy generales si nos situamos a nivel europeo aproximadamente en Europa al año se están tratando del orden de 68.000 hectómetros cúbicos de agua bien si fuéramos capaces de recuperar la totalidad del nitrógeno y el fósforo los nutrientes ¿no? que contienen estas aguas estaríamos hablando de unos 3 millones de toneladas de nitrógeno y media tonelada de fósforo esto significa que realmente cubriríamos una gran parte de la demanda del uso ¿no? de fertilizantes químicos que actualmente se utilizan en Europa son datos teóricos evidentemente no es posible recuperar todo por otra parte desde el punto de vista energético ¿no? con el potencial energético en forma de biogás que se puede generar en todas estas depuradoras europeas también tendríamos un potencial como para abastecer a 25 millones de personas ¿no? lo cual pues bueno hay muchas depuradoras que ya tienen instalaciones pero todavía faltan muchas por tener bien esto un poco por contextualizar realmente el potencial que hay en Europa con lo que significan las depuradoras que es muy grande por otra parte también es necesario comentar que la transformación de la depuradora tanto en el ámbito urbano y rural ha sido desigual como es lógico en la depuradora urbana ya se ha puesto desde hace tiempo el foco en el ahorro energético en la eficiencia energética ya se está llevando a cabo en muchas de ellas mientras que la parte de recuperación de recursos pues bueno ya se lleva en los últimos años como comentaba se está empezando a trabajar sin embargo bueno pues en lo que es la en el ámbito rural ¿no? la depuradora más de sector más más pequeño como es el ámbito rural pues bueno podríamos decir que se está empezando ahora ¿no? con el tema del del ahorro energético pero todavía pues queda un largo camino especialmente a la hora del todo lo que concierne a la recuperación de recursos donde por un tema de economía de escala todavía pues no es tan sencillo iniciar ese tipo de iniciativas entonces en este sentido pues bueno de alguna manera el proyecto CIRURAL lo que trata de abordar es esto ¿no? pues como esta aproximación técnica que hemos visto en el ámbito urbano y que no es replicable como decía en el ámbito rural pues por un tema de economía de escala pues si al menos se puede empezar a abordar de una manera sostenible hay que tener en cuenta que los tratamientos que se dé del agua ¿no? que hay en el en el ámbito rural pues son normalmente pues más sencillos menos complejos que los que hay en la de fuera urbana tampoco suelen no suelen incorporarse la digestión anaerobia pues porque no merece la pena sobre todo por la posterior unidad de cogeneración etcétera entonces eso hace que sea más difícil implementar estas políticas de eficiencia energética y recuperación de recursos bueno pues en este sentido lo que se trabaja en este proyecto que hemos realizado es precisamente pues bueno por un lado estudiar la posibilidad de hacer un tratamiento de esos lodos esos lodos que normalmente se deshidratan pero que no se suelen tratar desde luego in situ y además muchas veces pues bueno normalmente o van a verteder o van a o se aplican a campo dependiendo ya de la región en este caso estaríamos hablando de un tratamiento de digestión aeróbica pero centralizado centralizado pues a nivel ya de provincia con bueno con diferentes estrategias y tratando también de recuperar algún otro recurso como pues nitrógeno y fósforo por otra parte también se trata de optimizar los costes de operación de estas pequeñas depuradoras que si bien no tienen los niveles de gasto que tiene pues evidentemente una depuradora de gran tamaño pero muchas depuradoras pequeñas y suponen un gasto importante en la escala global entonces podemos decir también que lo que es a nivel de este proyecto pues bueno y ya resumiendo las soluciones tecnológicas pues son estas ¿no? para optimizar los costes de operación bueno pues hemos desarrollado un sistema un sistema de control automático ¿no? que se nutre de un análisis avanzado de datos de la propia depuradora para poder optimizar los costes especialmente aquellos relacionados con la aireación de los sistemas biológicos y por otro lado estudiar digamos investigar un tratamiento centralizado de lodos en este caso aplicando la digestión a anaerobia seca porque el lodo que viene ya está deshidratado y además complementándolo con una herramienta digital que nos permita digamos ir más allá de la parte tecnológica sino diseñar cuáles son la cuál sería la solución ideal a nivel de una pequeña digamos región entonces este es el el consorcio del proyecto que estoy comentando pues es el que tenemos aquí era un consorcio formado por por socios tanto de de Francia de Portugal y de España y en este caso liderado por CEIT bien entonces lo que es a ver lo que es la primera digamos el primer desarrollo tecnológico como decía está relacionado con el control automático de la operación de los sistemas biológicos de tratamiento del agua especialmente en lo que concierne a la aireación que es la mayor fuente de gasto energético que tienen estas depuradoras entonces bueno ahí lo que hemos desarrollado ha sido un sistema de monitorización online hemos tenido que realizar y llevar a cabo y construir una unidad móvil de monitorización donde medíamos en los parámetros principales de amonio de nitratos y ORP de manera que luego el algoritmo podía trabajar con estos datos y optimizar al máximo la aireación de manera porque de otra manera normalmente esto se lleva a cabo por procesos digamos pues con un set points más manuales que no aunque digamos hacen que el tratamiento funcione pero no está del todo optimizado y normalmente tienden a una cierta sobre aireación del tratamiento en este caso bueno hemos conseguido pues una reducción de la aireación en torno al 20% incorporando esta solución y también un ahorro en reactivos que se aplican también a veces para eliminación de nutrientes de en torno al 10% por otra parte con un también complementado con un análisis avanzado de los datos que estamos obteniendo ¿no? por la monitorización de estas plantas pues bueno nos permite también tener un control exhaustivo de cómo funciona el proceso centralizarlo hacer también un análisis comparativo entre las diferentes pequeñas depuradoras de una región y de manera que bueno que se pueda optimizar todavía más no solo una planta sino el conjunto de plantas que se están operando como digo en una región y esto pues se ha instalado y se ha validado en dos de las depuradoras que participaban en el en este proyecto en el CIR rural por otra parte hemos también implementado hemos construido específicamente para este proyecto una unidad de tratamiento de lodos por digestión anaerobia seca un proceso en el cual pues el CIR lleva ya muchos años trabajando ¿no? y es un referente a nivel de España en el cual pues bueno queríamos un poco demostrar que no solo era viable la digestión anaerobia seca de estos lodos sino también su codigestión con residuos agroalimentarios de la zona ¿no? de manera que fuese algo pues un tratamiento sostenible entonces bueno pues hemos estado operando durante más de un año la planta con pues bueno con las producciones habituales y las de biogas que tienen estas plantas y también pues con una cierta recuperación tanto de hidrógeno y de fósforo mediante a partir de los lixiviados que se generan posteriormente al proceso de digestión anaerobia además y como complemento a este tratamiento hemos desarrollado lo que llamamos un software de optimización una herramienta que lo que nos permite es digamos diseñar cuál sería la solución óptima para la instalación de una solución de tratamiento de estos lodos en una región ¿no? pues como es el caso de Badajoz de manera que podamos ver cuál sería la ubicación o ubicaciones óptimas de este tratamiento centralizado cuál sería el tamaño de los digestores óptimo etcétera teniendo en cuenta pues una serie de factores de la producción de lodo tipo de lodo logística del transporte los costes etcétera bien y un poco pues bueno pues como resultado de este ejercicio de esta herramienta y para el caso concreto de la provincia de Badajoz pues bueno la herramienta nos daba como solución pues la instalación de digamos dos instalaciones ¿no? la inversión de dos instalaciones centralizadas una de algo más de 4.000 metros cúbicos otra de algo más de 9.000 estamos hablando de capacidad de tratamiento ¿no? luego ya lo que es la tecnología pues ya sería otro cantar pueden ser unidades modulares o no obviamente un único digestor en las cuales se trataría pues en en torno al 36% y el 64% de los lodos producidos en lo que es toda la región de Badajoz y bueno desde el punto de vista teóricamente se obtendría un beneficio neto ¿no? para un periodo de explotación de 10 años en cuanto a venta de electricidad ¿no? producida por ese biogas de aproximadamente 0,65 millones de euros bien esto es un ejercicio es una herramienta evidentemente es un ejercicio un ejercicio teórico bueno y ya pues un poco como ya como conclusión pues bueno hemos podido demostrar que lo que es la solución propuesta es viable técnica y económicamente para para zonas rurales tanto lo que es optimizar los costes de explotación como la mejor gestión y la optimización de la gestión de los lodos de este tipo de depuradoras además el control automático ¿no? ha conseguido unos ahorros en torno al 20% en la aireación y el 10% en reactivos químicos y lo que es todo el tanto el control automático como el software de análisis que se ha estado utilizando siguen operativos es decir aunque el proyecto ya acabó acabó el año pasado pues debido a su utilidad lo están todavía utilizando en una de las plantas y además pues bueno el software de optimización de lo que es la gestión integral de los lodos pues se presenta como una herramienta ágil para abordar este tipo de estudios de diseño y planificación rural de manera que bueno que se pueda digamos mejorar esa implementación de la economía circular en las áreas rurales bien pues esto es todo por mi parte está en la descripción de lo que es el proyecto CIRURAL y bueno pues ahora cualquier duda o comentario pues quedo a disposición de los oyentes muchas gracias enrique si os parece pasamos al debate ¿no? un poco a a ver a ver que bueno que preguntas han ido llegando yo creo que bueno antes de pasar a las preguntas que nos han ido llegando yo creo que han salido temas muy interesantes de las tres ponencias en las que se ha puesto en valor bueno pues esa contribución ¿no? de la economía circular a través de estos tres bueno de estos diferentes proyectos porque algunos habéis presentado más y bueno si os parece pasamos a las a las preguntas han llegado varias una de ellas es para Vicente para Vicente Bernal plantean por aquí ¿por qué son rentables los procesos de upgrading a pequeña escala? bueno en este caso la respuesta es que se ha hecho una optimización muy importante del proceso cabe destacar que esta tecnología no solo es una reducción de escala respecto a las tecnologías comerciales que se conocen hasta ahora sino que incluso la tecnología en sí es una tecnología diferente con lo cual los costes específicos de esta tecnología a esta pequeña escala son lo que hacen que sea económicamente viable Tenemos por aquí otra pregunta para Enrique ¿se ha llevado a la práctica alguna iniciativa de EDAR Rural? O sea de EDAR Rural me imagino que se refiere a lo que es el un poco al concepto que hemos trabajado en el proyecto a ver hasta ahora o al menos hasta lo que yo conozco todavía no sé si yo no conozco al menos que se haya llevado a la práctica digamos real en lo que es en el ámbito rural sí que hay desde luego pues eso iniciativas a nivel de pues como este proyecto proyectos demostrativos este no es de hecho este no fue el primero ha habido otros proyectos anteriores en el cual al menos pues parte de lo que he comentado sí que se ha desarrollado y se está ya cercano a su implementación entonces bueno pues por ejemplo el tema de lo que es la digestión seca de lodos en un ámbito rural que tiene mucho interés pues porque luego ya está deshidratado pues ya tengo conocimiento que algunas entidades públicas consorcios de aguas ya lo están incluso pues bueno sacando las propias licitaciones porque ha quedado demostrado su viabilidad ya el tema de digamos lo que es la a nivel ya más de eficiencia energética y de explotación sí que tengo constancia de que a nivel al menos de depuradoras urbanas ya se ha llevado a cabo de hecho algunos de los desarrollos que hemos realizado están ya implementados en depuradoras como Galindo por ejemplo en Bilbao pero no tengo todavía constancia al menos de que quizás en alguna depuradora del ámbito rural estén implantados sistemas parecidos es probable que no igual exactamente como hemos planteado aquí o algunos similares quizás ya se estén empezando a implantar para Vicente hay otra hay otra cuestión ¿cuál es el grado de madurez de las diferentes rutas tecnológicas de valorización del digestato? En ese proyecto en concreto estamos trabajando con tecnologías que están en un grado de madurez muy incipiente estamos trabajando a TRL3 todos son pruebas de concepto en el laboratorio las tecnologías son tecnologías que se conocen desde hace unos años y que se están utilizando desde hace unos años para otras materias primas pero para la materia prima en concreto con la que trabajamos en este proyecto el digestato el grado de madurez es mucho más bajo No hay más preguntas al menos yo no las veo por aquí pero a mí me gustaría plantearte otra cuestión aquí Vicente has hablado de esa colaboración que tenéis en Repsol con startups bueno en expansión tenemos todos los lunes precisamente un suplemento sobre startups emprendedores y bueno sé que trabajáis con ellas a través de efectivamente del fondo de emprendedores en el que invertís pero también tenéis otras iniciativas en las que colaboráis con estas firmas emergentes me gustaría un poco que compartieras qué es lo que ganáis una parte y otra o sea una gran empresa como Repsol y una pequeña compañía como una startup trabajando juntas cómo os beneficiáis mutuamente una y otra de la otra de la otra parte efectivamente para nosotros el trabajar con startups es fundamental nosotros tenemos nuestros propios proyectos nuestras propias ideas nuestras iniciativas internas y llegamos a solucionar algunos de los problemas pero no podemos abarcar todo el conocimiento todas las áreas de conocimiento todas las áreas de desarrollo el trabajar con estas empresas que ya están encontrando soluciones para problemas que nos interesan pues nos da una oportunidad en vez de centrar todo nuestro conocimiento todos nuestros desarrollos en las capacidades que tenemos internamente en poder expandirlas y aprovechar el potencial intelectual de nuestro medio ambiente empresarial ahí la forma en la que trabajamos con ellas es muy distinta en función del tamaño de la empresa y el grado de madurez de la tecnología que haya desarrollado esa startup como comentaba tenemos dos herramientas el fondo de emprendedores y corporate venturing el fondo de emprendedores ayuda a startups que nos pueden interesar por las temáticas de áreas en las que estén trabajando pero que están en un periodo o en un momento de desarrollo mucho más incipiente de reglas muy bajos están en pruebas de concepto digamos empresas que necesitan una pequeña ayuda para dar el salto de hecho en el fondo de emprendedores todos los años hay un concurso que se presentan un gran número de empresas todas las candidaturas se evalúan y se seleccionan algunas que serán aceleradas durante todo un año esas empresas que son aceleradas pues tienen una reciben un dinero a fondo que aporta el fondo de emprendedores nosotros aprendemos de ellas y ellas aprenden entre nosotros porque esa aceleración pues es una aceleración técnica en la que participamos investigadores de TechLab aceleración de negocio en la que participan los convenios de desarrollo de negocio o de corporate venturing y a la que también se incorporan mentores externos que colaboran con el fondo de emprendedores es una digamos un programa de mentorización para empresas que están todavía en un grado de madurez muy bajo y que necesitan un poco profesionalizarse el la segunda el segundo brazo que tenemos para trabajar con startups es para startups que ya están en un grado de madurez más elevado y están más cerca de dar el salto a ser una realidad comercial y ahí bueno pues ahí se evalúan a través de nuestro corporate venturing que ve aquellas startups en las que ve un potencial de crecimiento importante y se articula a través de una inversión tradicional lo cual no quiere decir que con esas empresas en las que invertimos a través de corporate venturing no colaboremos técnicamente en ocasiones se firman acuerdos de co-desarrollo con ellos o bien para ayudarles a desarrollar aspectos de la tecnología que nos puedan interesar a ambos o bien porque creemos que acelerar ese proceso de desarrollo para que llegue antes a ser una realidad comercial han llegado más preguntas aquí hay una para los dos para Vicente y para Enrique en vuestra opinión la reciente aprobación de la ley de gestión de residuos puede suponer un incentivo para estos proyectos que estáis comentando cómo puede favorecer la normativa la ley a la puesta en marcha de estos proyectos y si por el contrario echáis en falta algo que no haya cubierto esta ley si queréis empiezo empiezo yo para mí la ley de residuos es fundamental ya que los objetivos en los que se marcan fundamentalmente el minimizar la cantidad de residuos que van a vertedero y maximizar o apoyar la reutilización y el reciclado marcan el camino de seguir y es un impulso para que todas las empresas busquemos soluciones para los residuos la economía circular tiene la gran dificultad de que los residuos no siempre son fáciles de valorizar y es mucho más sencillo o sería mucho más fácil decir bueno pues esto es una cosa muy compleja esto es una basura la depositamos en un sitio donde no huela mucho y donde no haga mucho ruido y nos olvidamos de ella el desarrollar tecnologías y procesos para valorizar residuos supone necesitas de inversiones importantes en recursos y en tiempo para que sea una realidad una realidad industrial y comercial pronto para mí el que hay una una la legislación por detrás que que imponga obligaciones al final es un acelerador de la economía circular si yo bueno totalmente de acuerdo con Vicente nosotros desde nuestra experiencia esta ley pues bueno los que nos dedicamos en temas de investigación medioambiental al final estamos muy condicionados por la normativa que ha sido tradicionalmente poco el acelerador de las tecnologías que estamos desarrollando y desde luego ya pues bueno toda esta nueva ley pues bueno apoya mucho todo esto especialmente pues con las temáticas que se han tratado aquí y por lo que tiene que ver sin duda con el biogás el biometano recuperación de nutrientes es muy positivo y notamos a menos nosotros nuestra perspectiva es una clara mayor desde hace ya un tiempo sensibilización por parte de la empresa nosotros llevamos mucho tiempo investigando en esto antes no se llamaba igual tanto economía circular ahora se le llama así pero realmente sí que hemos notado un cambio importante en las empresas y yo creo que bueno que nace de la propia inquietud de las empresas por supuesto a menos de las que tienen ese espíritu de mayor sostenibilidad pero también la propia normativa lo está apoyando mucho claro me dicen que todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más os voy a plantear también a los dos otra cuestión en cuanto a retos a mí me parece muy interesante en el medio rural hay dos variables que pueden frenar la implantación de estas tecnologías que habéis comentado una de ellas dice es la escalabilidad y la segunda es la atomización perdón que hay de los agentes rurales agricultores ganaderos está muy atomizado esta actividad de este negocio entonces cómo se enfrenta la tecnología a estos dos retos cómo los puede solventar en el medio rural pues Vicente ¿quién empieza? como quieras si quieres hago un comentario vale la verdad es que a ver en lo que es en el ámbito rural efectivamente no es importante claro a nivel de economía de escala pues hay dos maneras de combatir lo que puede ser esta barrera por un lado claro si desarrollas tecnologías que no son especialmente costosas por ejemplo toda la parte de a la hora de introducir pues un sistema de control avanzado es algo que se puede introducir perfectamente en una depuradora sea grande o pequeña eso es algo que yo creo que es viable en cambio pues hombre introducir una unidad de digestión a neurovia en una depuradora pequeña puede no ser viable económicamente pero precisamente pues de ahí está un poco la idea de la centralización de tratamiento que es algo que no es que sea desconocido ni mucho menos pero bueno pues que falta igual quizás ponerlo en práctica entonces bueno pues se trata un poco de desarrollar soluciones integrales nosotros hablamos precisamente de soluciones que permitan no solo tratar el lodo tratar también incluso residuos agroindustriales de la zona que sean digamos de la región evidentemente y por eso no nos vamos simplemente a lo que es la solución tecnológica porque a veces la solución tecnológica hay que desarrollarla pero es que otras veces ya existe hay que aplicarla entonces hay que aplicarla digamos con unas variantes diferentes a las que pues pueda tener otros ámbitos como es el ámbito más urbano por eso pues también pues creemos que estas herramientas también digamos informática sistemas de la decisión etcétera ayudan precisamente a diseñar este tipo de soluciones y a romper esas barreras que comentabas María José totalmente de acuerdo con Enrique casi todas las tecnologías tienen una escala mínima a la cual son técnicas y económicamente viables y hay que alcanzar esa escala sin una una explotación pequeña una pequeña granja no tiene suficiente residuo para llegar a esa escala mínima para una fermentación o una digestión aeróbica pues lo principal es poder aunar residuos de diferentes orígenes la centralización que mencionaba Enrique en su ponencia de residuos que sean del mismo tipo o incluso residuos de diferente origen se pueden mezclar residuos lignocelulósicos con purines con residuos agroindustriales incluso muchas veces esta codigestión a veces o ese contratamiento de residuos diferentes de diferente origen para ciertas tecnologías como la digestión aeróbica por ejemplo es una es una ventaja pues me dicen ya que se acaba el tiempo nada acabamos aquí con con esta cuestión simplemente quería agradeceros bueno de nuevo a Funsean y a Repesol otra vez y a los tres participantes y ponentes a Irene a Vicente y a Enrique el haber compartido con nosotros estos estos proyectos tan interesantes yo creo que han salido ideas muy buenas de cómo la tecnología puede contribuir a fomentar esa economía circular y yo creo que también se ha puesto en valor el medio rural ¿no? y esa importancia que tiene en 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 nuestro país creo que esas esas dos ideas ¿no? cómo puede contribuir la tecnología esa economía circular y el poner en valor el medio rural el ámbito rural y esa España vaciada creo que ha sido muy muy interesante de esta de esta sesión así que sin sin más agradeceros la participación y y bueno pues encantada de haber estado y pasado este ratito con vosotros muchísimas muchísimas gracias María José perdón sumarme a esos agradecimientos a Vicente Enrique Irene yo creo que han sido como tú muy bien apuntabas María José muy interesante se ha puesto de manifiesto lo que es el papel de la tecnología y sobre todo el tema de esas estrategias de colaboración esa innovación abierta la colaboración de centros tecnológicos la apuesta por la innovación a la hora de buscar soluciones circulares a los retos a los retos de la transición energética yo sin más por mi parte agradeceros a todos que nos hayáis acompañado invitaros a la siguiente sesión el próximo 6 de octubre donde ya nos adentraremos en esas dos sesiones que nos quedan en el ciclo de conferencias en el ámbito urbano y abordaremos el 6 de octubre ciudades circulares y las soluciones que se pueden aportar desde la industria desde el sector desde los centros tecnológicos también para dar respuesta a ese mismo problema que tenemos en el ámbito urbano muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión en la próxima sesión ¡Gracias!